Los testigos de Jehová y personas invitadas se reúnen para celebrar esta ceremonia parecida a la comunión. Solo los miembros de la clase de los ungidos, que están vivos hoy día aproximadamente 9000 por todo el mundo, participan del pan y el vino. Los millones de otras ovejas no toman la comunión. Las otras ovejas no están en el nuevo pacto y por lo tanto no tienen una relación personal con Jesucristo. ¿Cómo pues esperan obtener la salvación? El testigo de Jehová se le dice que no basta mirar a Jesús para obtener la salvación. Como una de las otras ovejas, además necesita depender de la organización de la White Tower para entrar al paraíso. A su vez, la organización dice que se requiere que Él gane su salvación, primordialmente yendo de puerta en puerta. Es muy extraño, pero parece que pueden enseñar dos cosas diferentes, dos cosas opuestas a la vez. Están de acuerdo en que la Biblia enseña que somos salvos por medio de la gracia, o como ellos dicen, la bondad inmerecida de Dios y no por obras. Y sin embargo, el testigo común cree, sin tener la menor duda, que a menos que haga las obras que la sociedad White Tower le ha señalado, tales como la actividad de testificar, ir de puerta en puerta, hasta asistir regularmente a las reuniones y otras cosas que ellos publican, Él nunca ganará la vida eterna. Una vez en la organización, los testigos asisten a cinco horas de reuniones a la semana. Además, se espera que dediquen muchas horas al mes, yendo de puerta en puerta, vendiendo literatura y ganando conversos, siempre esforzándose por demostrarse merecedores de escapar de la ira de Dios en el Armagedón. Aunque creíamos que Dios nos era amor, siempre temíamos que nos iba a destruir, que en algún momento el Armagedón podía estallar, y que tal vez no sobreviviríamos. Aun si no salíamos en el misterio de puerta en puerta en un fin de semana, lleváramos la familia a pasear a un lago o algún otro lugar, nos sentíamos culpables todo el tiempo. A fin de mantener una estrecha vigilancia sobre las actividades de cada uno de sus miembros, la organización les exige que entreguen un informe mensual de tiempo que dedican al servicio, a fin de que la sociedad los retenga en sus listas como testigos de Jehová activos. No mantenemos ninguna lista de miembros en sí. El único registro que tenemos es de los que realmente predican de puerta en puerta. Hoy día, cuando un nuevo testigo es bautizado, en vez de usar el formato bíblico de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el testigo es bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y la organización dirigida por el Espíritu. Esto para ellos es una dedicación sin reserva alguna. De ahora en adelante, apartarán su vida entera para ser la voluntad de su Creador. Una vez bautizado, el testigo de Jehová queda comprometido a servir como esclavo de la organización hasta que llegue el fin del mundo. Los testigos de Jehová existen en un ambiente de estructura muy rígida, de prohibiciones. Se les prohíbe votar o servir en un puesto de elección popular, celebrar días festivos, pertenecer a las asociaciones de jóvenes cristianos, saludar la bandera, cantar el himno nacional o participar en otras actividades patrióticas. No deben servir en el ejército militar ni trabajar para una organización militar. No deben aceptar transfusiones de sangre, ni leer nada que critique a la West Tower o asociarse con personas que hayan sido testigos de Jehová. Aún se les prohíbe asistir a una iglesia. Si la vida es estrecha para el testigo adulto, el problema se intensifica grandemente para sus hijos de edad escolar. La sociedad West Tower ha publicado un libro intitulado La Escuela y los Testigos de Jehová. Este libro define las actividades escolares que están prohibidas para los niños testigos, cosas como celebraciones de cumpleaños, navidades y pascua, deportes, el día de las madres o de los padres, el día de los enamorados o el de dar gracias. No pueden saludar la bandera ni participar en danzas escolares, cantar el himno nacional o recitar la promesa de fidelidad o el juramento a la bandera. Los niños son verdaderas víctimas en este asunto. Los hijos de los testigos de Jehová no pueden participar en muchas actividades escolares normales y como resultado sus compañeros de escuela se burlan de ellos. En realidad es un tormento para ellos, pues por una parte desean agradar a sus padres y por la otra desean ser aceptados por sus maestros y compañeros de escuela. No pueden ganar de manera alguna. El tormento emocional que experimentan los desgarra de manera muy literal. Yo sé de esto de primera mano, porque mi propia hija regresaba llorando de la escuela casi todos los días, hasta que una maestra muy amorosa la hizo sentirse bien en el cuarto grado. La vida de un niño testigo es muy aislada, debido a que el jugar con compañeros de escuela y niños del vecindario que no sean testigos se considera como mala asociación. La sociedad de Washtar representa a los testigos de Jehová como un pueblo limpio, feliz e incuestionablemente moral. La Biblia dice mucho acerca de la vida de familia y la razón que los testigos de Jehová tienen familias tan felices se debe a que tratamos de aplicar los principios bíblicos. Esto los protege de muchas las presiones y dificultades que afligen la vida familiar hoy en día. Por ejemplo, los testigos de Jehová, aunque no son unos a las presiones y dificultades, pueden resolver las dificultades que se enfrentan los esposos, esposas y niños. Y por eso nuestro promedio de familias que se disuelven, delincuencia juvenil, abusos de drogas y alcoholismo es muy pequeño. Y eso muestra el beneficio y el provecho de apegarse a la palabra de Dios. Anteriores testigos de Jehová no están de acuerdo con ello. Mientras crecí adentro de los testigos de Jehová, siempre pensé que esa era la organización limpia de Dios. Pero cuando crecí, hallé que en las congregaciones había divorcios, gran inmoralidad y que en realidad no éramos diferente de la gente que condenábamos. Como anciano, pude ver el lado corrompido de la congregación. Los miembros venían a mí con sus problemas. Hallé que hasta los ancianos a veces se envolvían en prácticas comerciales incorrectas e inmoralidad. Y comencé a descubrir que en realidad no éramos mejor que la gente que no pertenecía a la organización. Cuando me fui de Betel, me era hasta difícil compartir con mi madre, mi padre, lo que sucedía allí. Las borracheras, la homosexualidad y cosas por el estilo. Finalmente la Watchtower tuvo que admitir que la inmoralidad se había propagado a altas esferas de la organización declarando. Aunque sea sorprendente, hasta algunos que han sido prominentes en la organización han sucumbido a las prácticas inmorales, incluso a la homosexualidad, intercambio de esposas y violación de hijos. El alcoholismo, la depresión y los desórdenes mentales entre los testigos de Jehová han llegado a la atención de los psiquiatras profesionales. El doctor Jerry Bergman es un anterior testigo de Jehová y un psicólogo entrenado. En mi experiencia como terapeuta en varias clínicas de cicatría he trabajado con muchísimos testigos de Jehová y he hallado que muchos de ellos sufren de serios problemas emocionales desde la esquizofinia hasta la depresión grave, el alcoholismo y otros problemas. También he consultado la literatura científica sobre este asunto y he hallado que está confirmado claramente que la proporción de enfermedades mentales entre los testigos sobrepasa el promedio normal. Uno de los métodos más intimidantes de la sociedad Wachtower es la amenaza de enfrentarse a un comité judicial de ancianos. La sentencia de esta poderosa corte puede ser la censura pública hasta la expulsión. Las inflexibles normas de la Wachtower han resultado en miles de casos de sufrimiento mental hasta suicidio. La familia de Dottie Hike experimentó el frío acero de la doctrina de la Wachtower cuando Billy, su hijo de 16 años de edad, se envolvió románticamente con una testigo de Jehová casada. Herido en la conciencia, Billy abordó a sus padres. Él estaba muy perturbado, extremadamente agitado y sencillamente no sabía qué hacer y decía cosas como no puedo continuar así, no puedo hacerle frente a esto y amenazaba con suicidarse. Mi esposo y yo le hablamos por horas e hicimos y dijimos todo lo que sabíamos y podíamos hacer y decir para tratar de que se diera cuenta de que no hay una situación tan mala que uno no le pueda hacer frente. Pero las cosas no mejoraban. Como testigos, se nos enseñaba que no buscábamos la ayuda profesional de nadie. Así es que nos parecía que teníamos las manos atadas y no sabíamos qué hacer. La familia se...